Nuestros secretos de hoy. 1. Visita sorpresa a los diablos, a los diablos rojos. Así se conoce a la América de Cali, que será visitado mañana por el superintendente de sociedades, Francisco Reyes. Con un grupo de técnicos, revisará en detalle el estado económico del club, que se encuentra en reorganización financiera desde hace cinco meses. El super quiere sostener un encuentro personal con el presidente del club, Orestes San Giovanni, para conocer los ingresos del club por concepto de taquillas y patrocinios y evaluar las proyecciones de caja que tiene para los próximos dos años, en los que debe pagar las acreencias del equipo, que alcanzan los 13 mil millones de pesos. El super busca también conocer el proceso que adelantaron las directivas de la América para lograr la exclusión del equipo de la lista negra del control de activos extranjeros de Estados Unidos, conocida como la lista Clinton. La idea es replicar el modelo aplicado por el América para el caso del Envigado Fútbol Club, equipo que fue incluido a finales del año pasado en la lista Clinton. Estar en la lista Clinton no solo supone la maldición de tener vínculos con el narcotráfico, sino que significa el bloqueo a todo tipo de actividad comercial y bancaria. Y pensar que el Envigado tiene hoy los mismos puntos del líder del torneo, el Deportivo Independiente Medellín.